Hola, en este vídeo os vengo a traer una de las compritas que he realizado en Primark y en el Corte Inglés. Si os interesa el vídeo, quedadlo a ver. ¡Chao! Bueno, comenzamos. Primeramente, en Primark, como queréis llamarlo, pues he comprado estas gotitas de agua. Mirad que monísimos son. Son en azul marino y esto que es la parte elástica, a rojo. El precio es, me ha salido, en 9 euros. Y para estos días de lluvia y demás, pues los veo súper bonitas, elegantes y preciosas. También he adquirido los bastoncillos que todos conocéis de Primark, ¿vale? Que tiene la formita así como de puntita. Y esto ha sido un euro. Media, en negro, ¿vale? Estas traen tres pares de media, me parece. Sí, creo que sí. A ver qué pone aquí. Sí, tres pares. Y me ha costado cuatro euros. Son pares entupiditas. Todavía no las he entrenado. Más o menos quedan así. Y ya os contaré qué tal la duración de las medias. Mis chicos, se ha comprado esta camiseta básica, ¿vale? Para estar en casa. Es en azul oscurito. En manguita larga. Y el precio de esta camiseta básica, pues cuatro euros. Más cositas. Yo también he comprado unos pantaloncitos en color negro. Con su pantaloncito delante, los típicos, ¿no? Sus dos bolsillitos en el culete. Son elásticos. Y el precio de este pantaloncito, pues ha sido 13 euros. Que haya falta. Más cositas. Me he comprado un pijamita. Mira qué calentito. Uy. Es como de franelita, de franela. Lo que es la suedera, la parte de arriba es un osito. Y esto es en color como cremita. Y el pantalón es en color marroncito. Con corazoncito en color blanco cremita. Y el precio, nueve euros. También. A mi niño pequeñito, a mi niño, pues también le he comprado un pijamita. ¿Vale? Este de los dinosaurios. Que la camiseta en la parte de arriba es naranjita. Y el pantalón es gris con dinosaurio. Con dibujo de dinosaurio. Y el precio ha sido también 6 euros. También le he comprado calcetines. Que ya como va creciendo, pues le va haciendo falta. Estos son 5 pares. Y sale a 3,50. Uno es slip. ¿Vale? Esto está en 5 slip. Los hay de Spiderman, de los superhéroes, de Jeyel Pirata. ¿Vale? Y esto me ha salido 5 a 5 euros. Luego también le he comprado un par de pantalones. ¡Oh! Se cayó. Un par de pantalones. De este material de, como de, de pana. En color camel, marincito claro. Y en azul marino. Y cada uno me ha salido a 7 euros. En mi caso es súper, súper baratito. Es que ya cada vez, antes compraba pantalones muy caros para él. Pero es que le dura, le dura lo que es el invierno y poco más, ¿no? Entonces, estoy probando de otras marcas, de H&M, de Prima, de otros sitios. Y veo que le va bien, que le hace el mismo uso. Y no te gastas tanto 20 euros o 25 o 30 en un pantalón de niño. 7 euros o 10 euros para lo que le va a durar y perfecto. Esto en cuanto a las cositas de Prima. Luego también el corte inglés. Pues, he comprado esta camiseta. El corte inglés está en verde, de manguita en la sisa, ¿vale? Tiene por delante este con vuestros volantitos. El color un verde militar. Por detrás es cerradita. Es de la marca Elogy. Y el precio ha salido 19,95, ¿vale? Muy, muy, muy mona y muy ponible. Y luego también me he comprado un pantaloncito de estos así, este tejido como encerado. ¿Veis? Como encerado. Tiene sus dos bolsillitos por delante, como todos. Dos bolsillitos por detrás. Se cierra con cremallera. Es elástico, pitillo hasta el fondo. Y el precio ha sido 29,95. ¿Vale? También muy bien, muy bien. Esto cuanto al corte inglés. Luego también he estado en la tienda Tyler. Mirad que guasa tan bonita. Se están trayéndola para Navidad. Por aquí son así, por aquí son preciosas. Y he comprado, veis, en el mundo donde he comprado más cosas, pero son cosas para el baño, para el cuarto de baño, así, eso no lo voy a enseñar. Pero una cosa así más cookie, pues estas tres gomitas para mi peque. Que son tres casitas. Y ha salido tres euros. Digo, tres euros no mentira, un euro. Bueno, pues estas han sido las compritas en Primark, en el corte inglés y en Tiger. Si os ha gustado el vídeo, pues dedito arriba, comentar, suscribirse. Y seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Snapchat. ¡Chao! ¿Cómo se llama esto?